Bien, yo quiero... Esperando que yo pase. Sí, sí, está en el... Estoy sentadita, estoy sentadita esperando el momento en que la... Solo quedamos tú y yo, Mia. Somos las únicas vivas aquí. Pasa de una vez. Tú, 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 tú sé la conejilla de indias. Hola, ¿qué tal a todos, Crazies? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Erzy y estoy acompañada aquí de mi amiguita, Mia Saaf o Mia Games. ¡Holi! ¿Cómo están? Hola, ¿todos bien? ¿Y tú? Yo bien. Muy bien. Oye, ya tenía mucho que no jugábamos esto, ¿no? Oye, sí, de hecho, ¿eh? Mucho, demasiado. Muchísimo, meses, años. Ahora ya no eres una novata, ¿verdad? Creo que sí, porque... ¿Qué? ¿Qué? Es que es mis... Ah, mira, este es nuevo, este es nuevo. Voy a votar por este. Oye, ¿a dónde te fuiste? Abajo, brinqué aquí, hacia adelante. Y mira, mira, vota por este, vota por este. ¡Qué bonito! Oye, se ve rosa. Se ve como de caramelos. Quiero un mundo de caramelo. Sí, pero ¿qué les iba a decir? Ya ni me acuerdo qué les estaba diciendo. Un chisme. Un chisme. Que ya tenía mucho que no jugábamos. Y que yo... Ah, sí, que me había viciado durante un tiempo a este juego. Pero luego, pues, lo dejé y todo con la práctica, pues, se olvida. Con el tiempo, ¿no? Con el tiempo se olvida la práctica. Con la práctica se olvida. Con la práctica se olvida el tiempo. Ah, no. Así no era. Con la práctica se olvida el tiempo. Bueno, aquí no sé qué hay que hacer, Mía. Ah, según bien la actual... Esta... Ay, no. No, ya valí. Yo también ya valí. No, pues, ya valí. No, pues. Pero podemos continuar como fantasmas entonces, ¿no? Sí, podemos practicar. Pero ya no ganamos la carrera. No. Ah, mira. Ah, espérate. Aquí abajo hay una cosa de estas de las doradas que hay que juntar. Al parecer, leí por allí que hay que juntar esas cosas doradas. Es que se cayó. Acá está. Pero, ¿cómo la voy a agarrar? A ver. Se cae. ¿Qué? No, no se puede agarrar. ¿Cómo la agarro? ¿Por qué no? No me puedo morir otra vez. Dios mío. Ya morí dos veces. Ah, pues, y ya no te puedes morir morida, ¿no? Sí, sí se puede. Lo acabo de comprobar. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues, sí. Yo me acabo de morir morida. Ok, olvídenlo, chicos. Creo que estoy un poco tonta el día de hoy. Y eso es un juego. Ay, no sé. ¿Cuántas cosas de esas juntaste? Yo ninguna. Ah, una. Ninguna. Yo ninguna. Ok, Mia estás nivel 12. Quedó en séptimo lugar. Mira, si le picas aquí en donde dice Agents of Egg, aquí. Ajá. Pícale a este menú raro y te va a decir que tienes que coleccionar unas bolas, unas esferas aquí como de energía dorada. Las esferas del dragón. Las esferas del dragón. Vamos a juntar las estrellas del dragón. A las estrellas. A las estrellas. Las estrellas. He fallado como otaku. Lo siento. Ok, bueno. Pero sí, mira. Hay que juntar de esas bolas. Ok. Entonces, creo que te dan un premio. Ay, no. Ya me la ganó ese chico. Ay, Jesús, María y José. Ana, no me la ganó. Jesús, María y José. Creo que me libré. Ay, aquí veo un montón de moridos. Oye, hay demasiados mapas nuevos, ¿no? Esto yo no lo había jugado. Yo no. ¿Tú? Yo no sé. Yo no entiendo nada de la vida. Pero ¿dónde estás? Ay, junté una. Uy, murió. Murió. Vente luego de mí. Quiero salir en tu... Ay, yo quiero... No te vi, Mía. ¿Dónde te caí? Yo quería ver cómo te moría. Dice, Mía Zaf cayó a la muerte gracias a la traición de Erzy. No es cierto. Eso no dice allí. Porque no me avisó que ese puente iba a colapsar. Pues yo qué voy a saber. Yo no he jugado esto. Hace muchos años. ¿Te la pasas jugando esto? ¿Esto? No. Ya me vicié con otros juegos. Con este. Este mapa, de hecho, nunca lo había jugado. Y aquí no sé de qué trata esto. Ah, ya me morí. Ok, creo que todos estaban esperando a que yo pasara. A que la luz pasara. Dos veces me morí. Dos veces me morí. Vamos a... Voy a poner, no sé, un mapa que conozcamos más. Mira, esto es de Jurassic Park. Oye, ¿por qué no apareces tú en el top? Oye, sí es cierto. Si aparezco, estoy en el número tres. Ah, ¿sí? Tercer lugar. Bien, ¿cómo te va hasta ahora, mía? Ay, no... Vea, vea. Ajá. Ok. Fuertes declaraciones. ¿Nos quieres explicar cuál es tu secreto para brillar tanto? Ay, pues ya saben. Nadie brilla más que yo. Ajá, pero... Tengo luz, tengo, o sea, pintura... No, pintura... Pintura brillante en mi interior. En lugar de sangre, llevo pintura. Ay, Dios. Oh, vaya. Ay, yo quiero de esas bolitas bonitas. A ver. Quiero... No, ay, porque... Oye, 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 oye. Eso fue un... Un... Esperar a que yo pasara para activar estas manos. Pero no te salió, amigo. ¿No te mataron? No. No, pero casi. Se vio sus negras intenciones de asesinarme a mí y solo a mí. ¿Viste que dice que me ahogué y ahora estoy aquí morida? ¿Ya te ahogaste? ¿Ya te moriste? Ya. Es que yo casi no juego este juego. No, mía. ¿Qué pasó? Yo nunca le he grabado. Lo tengo que grabar para mi canal, eh. Sí. Ay, no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo creí que ya... O sea, creo que la persona de las trampas estaba focuseando fuertemente. Fuertemente de nuestras... Y ahora... ¡Ven a cabalas! El piso me ha tragado, mía. Y no puedo hacer nada. No me puedo levantar. Auxilio. Me desmayo. ¡No puedo hacer nada! Ok, te voy a expectar. Con esta bola que nos dejas agarrar. Ah, no, no puedo. A mí me está yendo mal hasta ahora. ¡Ay, no, ven! Yo quedé atrás de ti. Y pues, un saludito a todos los subs que se unieron aquí. Varios de ellos son de mis miembros VIP también, así que... ¿Dónde un saludo? ¿Eh? ¡Oleysión! 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 ¡Loca! ¡Isla loca! Así. Qué buena voz de locutor, ¿eh? Oye, sí. Me recuerda a la de Dani. ¡Ay, ya, 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 ya! Oye, ¿el puente aquí se cae o qué se cae? No, salen pirañas, así que... Pero creo que la persona de las trampas está focuseando para... Para cuando nosotras pasemos, ¿verdad? O sea... Está esperando a que yo pase, ¿ve? O sea, ¿de qué se trata esto? Sin focus, por favor. En la cara de espera del dragón. ¡Van a focusear! ¡Me doy, la vi! ¡La vi! ¡Te vi morir! ¿Verdad que sí? Oigan, no, esa es trampa, ¿eh? Además, no traen camisetas de focus. Mira que tengo unas camisetas de focus muy bonitas en mi tienda. Pero, o sea, nos focusean y ni siquiera me compran ropa. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa grosería? ¿Qué es esa falta de respeto? Eso sí es una gran falta de respeto. Ahí tengo un comenzón. Ahí. Tan, 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 tan. ¡Ven por la esfera del dragón! Ya no los vamos a invitar a la otra. Por focuseros. Focus, focus. ¿Ya cuántas esferas del dragón llevas? Ah, tres. ¿Tú? Yo llevo... Ve, ve, ve. Esta también está... ¿Tú dónde vas? ¿Ya pasaste? Ya, ya. Estoy pasando en el... Ah, sí, que tú ya moriste. La cosa que... Valgo menos por estar morida. ¿Acaso? Ah, pero ¿por qué no se deja agarrar? Ya no cuenta mi juego. Oye, las cosas estas del dragón no se dejan agarrar. Mira, brincan y brincan. Ah, ya. Ok. Ah, lo siento. Listo, llevo cinco. Me sigo focuseando por... Ah, no. Ok, ya. Ay, Dios. Lleva cinco. Yo llevo once, mía. Ya llevo once. Presumida. Y ahora voy a llevar doce porque ya encontré otra. Presumida. Sí, doce. Yo llevo seis. Ven acá, bola. Ven acá. Es que brincan, ¿verdad? Sí. Y se escapan. ¿Qué? Ah, ya perdí. Ah, ya lo ganaron. Perdimos ya. Valimos. No, ganamos porque mataron al asesino, pero no quedamos en primer lugar. Pero no, pues yo morí desde hace rato. Ah, sí es cierto que tú te moriste. Ya se me olvidó por dos. Que bueno, bueno lugar. A ver qué es esto. Me voy a esconder en esta caja para que nadie me vea. Esta es la caja de la vergüenza, así que no me vea nadie. No me veas. Que no me vean. No, es cierto. Nadie me vea. Oye, no nos ha tocado hacer las tramposas. No, ojalá y a mí me toque para focus. ¿Me vas a focus ya? Yay. No. No, ya no, porque no soy la de las tramposas. Ok, creo que esta bestia es un poquito... Eh, bestia. Bueno, sí es como la bestia. Bueno. La tramposa es un poco acelerada, ¿eh? Así que creo que igual y sí podemos... Tramposa, tramposa, no sé quién sea. Mira, mira, mira. Mira. Ya la agarré. No, es cierto. Aquí hay otra. Eh. Yo agarré. Tengo... Yo la agarré. Acá hay otra, acá hay otra. Mira, ¿ya la viste? Es mía, es mía, es mía. Es mía, es mía, es mía, es mía. No. Ya la agarré yo. No, no. Ah, pero deja de moverte, porquería. Ven acá. Dije, dije, dije. Yo la sigo viendo. Es que creo que la puedes agarrar aunque ya la hayan agarrado. Pero no se deja esta porquería. Brinca y brinca. ¿Quieres dejar de brincar? Allá. Ok. ¿Estos huevos de qué son? ¿Por qué se esperan todos? Voy a pasar yo. Porque soy una persona arriesgada. Uh, mira. Sí, sí, sí. Oye, ¿me vas adelante o es mi imaginación? Ah, no sé, pero sí te veía por ahí adelante, ¿eh? A ver, a lo mejor... Creo que sí, ¿eh? Creo que sí vas hasta adelante. No me vayan a matar. Interesante. Me maten, ¿eh? No me maten. ¡No, hueva! Y... ¿Y moriste o te mataron? Me mataron. Se ha congelado hasta morir. No me ves aquí como fantasma. No. Ah, sí. Ah, sí, sí, yo te vi. Soy tu sombra. O sea, ahora te voy a jalar los pies en la noche. No. No. Me voy a colgar en tu cuello. Ah, ¿por qué? ¿Cuántas de esas porquerías había que juntar? Eso... ¿Qué? ¿Qué? Me caí. Ahí fue donde morí anteriormente. ¡Ay, qué burra! ¿Por qué nos hemos congelado si no es lava? Muy bien. Creo que ya vamos deshaciéndonos de nuestra nubeza poco a poco. Pero vamos a ver si podemos pasar. ¡Ah, mira! Aquí hay otra vez este. Otra vez este. ¿Dónde? ¿Dónde está? Es el que se ve bonito. Creo que es un mapa nuevo. O no sé. Los que juegan esto y que están viciados, díganos. Isla loca. Me acuerdo que yo antes pasaba los mapas así como sin nada. O sea, de verdad no sé qué me pasó. Me hice muy noob por juntarme con Nia. No voy a pasar. ¡No pasen, no pasen! Ah, no. Está engañando. Es que nos... Está engañando, no. Está jugando con nuestras mentes. Estoy viendo aquí un montón de moridos. Sí, pero no. Mira, cuidado con lo morado. Ok, ok. Lo morado mata. El morado es el color del mal. Y esto lo comprueba. No. Esta trama lo comprueba. Ven acá, Cosa. Claro que no. A ver, yo quiero esa cosa también. Ah, ya. Uh, tengo 16. No sé cuántas había que juntar, pero yo sigo juntando. Yo tengo 11. Yo tengo... 11, 11, 11. ¡Ah, no es cierto! ¡Ay! Déjate agarrar. Déjate agarrar. ¡Déjate! ¡Tengo 20! ¡No! ¡No mato! ¿Ya moriste? Ya. Ok. Ah, no, tengo 20. Es hora de ser dragón. Ah, pero deja de... Tengo una segunda oportunidad. Ay, ya. Vas a estar enfrente, Erzy. No, sientes... Ok. ¿Yo voy hasta el frente? No, ¿sientes presión por ir hasta el frente? No. Saber que puedes ganar y que en cualquier momento alguien te puede lanzar una trampilla. Mira, me está focuseando. No tienes nervios. Soy el último jugador, Mia. Ah, ya va, el cacahuate porque sí soy la última. No tienes nervios. No tienes nervios. Pero es que este no se trata tanto de los nervios, eh, Mia. Se trata de engañar al tramposo. O sea, porque si fuera nada más como en Tower de que es por habilidad de correr, estaría fácil. Pero el problema... Mira, pasa. Pasa. Es que tan pronto pase, ve. Ah, mira, ya activó la trampa. Se aceleró. Ven, yo te espero. Mia, deja de guiarme desde... ¡Ah, queda! ¿Por qué? Moriste estando muerta. Pero tengo una segunda oportunidad de morir otra vez. Es que este mapa tiene una parte en donde sí o sí me voy a morir. O sea, va a ser imposible yo sola sobrevivir a esto. Dios mío. Ay, 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 voy a morir, voy a morir, voy a morir muy pronto. Voy a morir, voy a morir muy pronto. No puedes decir. Por siempre. Mira, a mí ya te alcancé. ¿Ya te alcancé? Ya valí, ya valí. ¿Ya te alcancé? ¿Ya te alcancé? ¿Ya te alcancé? Ah, sí, ya. Ok, ya. Ya, vale. Vamos, este viene la mano. Viene la mano detrás de ti. Es que este va a estar muy difícil. Este ya valí. Me voy a caer aquí. Me voy a caer aquí. Ah, que no, no me caí. Ok, pero ahora ¿cómo hago? Correr, sí. ¿Cómo hago? Para... Yo ya llegué. O sea... A la trampa del señor. No, aquí ya me voy a morir. Aquí me... Ah, ¿no me voy a morir? ¿No me voy a morir? Niña, niño. Ah, ok, ok, ok. Mía, mía, lo voy a conseguir. Voy a... Voy a... Voy a ganar. Corre, corre. Ok. Corre. Yo te digo dónde está la señora. Sí. La niña. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Está, está, está. Está aquí arriba. Mírala. Esa de nariz de payaso. Ok. Ah, está... Ah, está arriba. Está arriba. Voy, 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 voy. ¿Dónde, dónde? Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ven acá. Adiós. ¿Sí le di? ¿No le di? ¡Sí le di! ¿Sí le diste? Sí. Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí le di. Sí, sí, sí le di. He superado mi nubeza. Quinto lugar. En la isla loca. Mataste al asesino. Mataste al asesino, Manta. Mira, este mapa sí no lo conozco, ¿eh? ¿No era el nuevo? ¿El de colores? Sí. Así que hay que tener cuidado. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Soy la de las trampas y no sé qué hacer! ¡Ay, no! ¿Eres la tramposa? Sí. ¿Dónde está? Ah, ya te vi. Killer, dice. Mía, estás disfrutando de ser malvada, ¿verdad? No, porque luego no sé dónde están estas cosas. ¿Qué rayos? No sé dónde tengo que ir, Erci. No, no me quieras engañar con... ¡Te lo juro! Siento que estás queriendo jugar con mi mente. No, en serio que no. ¡Ay, ya valiste, amiguita! Ya valiste, amiguita. ¿Dónde? Muéranse en todos. Ay, tengo miedo de moverme. No sé qué está planeando, Mía. Pasa, pasa. Pasa adelante. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Yo sé qué. ¡Ay, fea! ¡Ah, ya! Estabas esperando para activar esta. No. Ok, pero es que no sé desde dónde me estás mirando. Me siento... Ah, ya te vi, ya te vi. ¿Qué? Es que me sentía toda perdida porque no sabía desde dónde me estabas mirando. Me sentí observado, pero ya te vi que eres el punto de aquí de atrás. Ok. ¿Cuál punto? Un punto de que se ve en mi pantalla ahí todo rosa. ¿Esto qué es? ¡No! ¿Esto qué es? ¡Pero si no me caí! No, esto es trampa. Ve, ve. Yo seguía tocando. No, no, no. Yo seguía tocando el puente. Me estafaron. Me estafaron muy fuertemente. Te caíste tú. Yo vi. Sí, estaba tocando los rosas esto. Oye, me gusta más ser malvada, ¿eh? Se sale natural. Las rosas son malvadas. No es cierto. No hago caso, no es cierto. No, no, no. No es cierto. No es verdad. ¡Pasen adelante, niñas! Yo voy a pasar. Pásenle. Voy a pasar y voy a llegar contigo y te voy a tapar los ojos para que no veas nada. No, caso no es cierto. Me estoy concentrando en las personitas. Mira, ya llegué aquí contigo. Voy a ver cómo matas a todos. Yo no veo a nadie. Así estás. ¡Ay, no, me engañó! Me engañó. No, 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 no. Solo me queda esto. Solo me queda esto. Solo me queda esto. No, no, no. ¡Sí! Creo que ya los maté a todos, ¿no? No. Se te escapó uno. Ya valiste, mía. ¡Sí se cayó! ¡Sí se cayó! Ya valiste, mía. Ya vi que se cayó. ¡Ay! Ya valiste, escóndete. Yo les voy a decir dónde estás. No, no se puede matar. No, sí yo vi que se había caído. ¡Ay! ¡Qué triste fue decirnos ayúdame! De verdad es que yo vi que se había caído. Mataste a un corredor, dice. Te escucho un poco cortada, pero bien. Bueno, o sea... ¿Qué? Te escucho un poco cortada, pero creo que todavía te entiendo lo que dices. Ok, una más. La última. Vamos a ver si ahora sí mía lo consigue. Oye, no me ha tocado hacer la tramposa. Yo también quiero hacer la tramposa. ¿Sabe de qué se trata esto? ¿Discriminación a las moradas o qué? No, ¿tú viste hace rato que el morado es el que la más viste o no viste? Si fuera eso cierto, ya me hubiera tocado hacer la tramposa. Pero te tocó a ti. El juego no miente. Se cayó en el hielo. Vamos, mía, tú puedes. Se cayó en el hielo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se cayó en el hielo. El hielo es malo. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ok, en esta cuevita tiran piedras. Cuidado. ¡Ay, chingo! Ya me pasé. ¿Qué es esto? ¿Aquí qué hacen? ¿Por qué nadie está haciendo nada? Están esperando aquello, aquello. Se caen los bloques de hielo, pero no me acuerdo cuáles sí se caen y cuáles no. Bueno, como que dan vueltas, giran y te caes. Ok. Pero creo que ya pasé. Creo que ya pasaron, ¿no? Ya, ya, ya. Ok, a ver. Ok, ¿y aquí? ¿Qué hago? Ya. ¿Dónde? No, ya la activó. ¿No la activó? Aquí, la tortuga saca hielo de su boca. Dios mío. Vi a alguien morir. Pero, ah, no, ya la activaron. Ok, ya la activaron. Vale. Ya la activaron. ¡No, no, no, no! ¡No te mueras! ¡No me activó la trampa! ¡A mí me activó la trampa! ¡Me activó a mí la trampa! ¿Cómo es ahí? ¡Uy! Yo no sé quiénes, ¿dónde están las trampas? Bien. Creo que la trampa es aquí. Y estoy esperando que yo pase. Sí, sí. Estoy aquí sentadita. Estoy sentadita esperando el momento en que la... Solo quedamos tú y yo, Mía. Somos las únicas vivas aquí. ¡Pasa de una vez! ¿Ya? Tú, tú, tú. Tú, tú. Tú es la conejilla de indias. Bueno, mira. Oye, ya no puedo moverme. Como yo ya gan... Como yo ya gan... Adiós. Bueno, espérate. Me iba a ofrecer de conejilla de indias. Yo voy caminando. Me lo voy así. Deslizándome. ¿Qué trampa es esta? Cuidado que ahí se... Ah, no. Ok, todo bien, todo bien. Tal vez lo podemos lograr, Mía, ¿eh? Tal vez. Ten cuidado. Espérate, espérate. No te atolondres. Mira. Cuando... Ah, ya activó la trampa. Ok, no. Olvídalo. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Pasa, 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 pasa. Pasa con cuidado, pero pasa. Cuidado. Cuidado. Ok, esta es creo que la que es más complicada porque hay que brincar al cuadrito ese chiquito que está del lado derecho, pero al brincar allí agarras la bola de niebre y eso te estorba. Entonces, no sé, Mía. Mira, me voy a arriesgar porque tú no has ganado ninguna. Entonces, a ver si... Si, si, si yo soy... Si yo me sacrifico por ti... Ah, mira, espérate. Oh, todo bien, todo bien. Ok. No, es que este no se cae. Ok, ya. Brinca, brinca. Corre, vamos, vamos, vamos. Y tú lo matas. Te dijo que tú la... Tú la asesines a la asesina. Ay, qué bonita. Va, corre, corre, corre. Para que sientas que ganas algo. ¿Qué? ¿Qué? No, que te quiero mucho. ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Yay! Por fin. La última, la vencida para Mía también. ¡Yay! Por fin. Ok, perfecto. Pues ven, vamos a un lugar muy bonito. ¡Qué bacias! Mira, primer lugar. Sí, estás en el primer lugar. Mira, qué bonito. Yo en el segundo. ¡Oh, qué bonito! Oye, sí nos fue muy bien. Ok, chicos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludito para las personitas que estarán apareciendo en pantallita. Tanto los de Discord, que están ahí muy activos. Y también para mis miembros VIP. Si quieres también aparecer en pantalla, únete a mi comunidad de Discord. Participa para que puedas también enviar, bueno, solicitar tu saludito en el canal correspondiente. ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau! Galletitas para todos. ¡Yay! Dulce, dulce, dulce. Son nutritivos. No son nutritivos. ¿Son nutritivos? No. Claro que sí, claro. ¿Cómo qué? Te dan azúcar al cuerpo. Ok. Tipos de nutrición. Ya estoy fuera de la élite. Ya. ¿Ya? Ya, ok. O no, aquí digo. Tal vez. No, no, no digo.